1967, estamos en el Guijarral desértico de Bantú. En la cola del pelotón surgió el drama. En una atmósfera exuiciante, a dos kilómetros de la cima, un hombre comienza a hacer heces sobre la carretera. Se trata del inglés Tom Simpson. Los enviados especiales de Panorama, Maurice Seppoy y Jean-Louis Norman, están allí para mostrarles este documento excepcional. El doctor Dimas se traslada al lugar del accidente, hace evacuar al excampeón del mundo al hospital de Avignon y se niega a firmar el certificado de defunción. Lo duro para los atletas que disputan el Tour de Francia es la repetición del esfuerzo, el hecho de que a pesar de tener algunas pequeñas enfermedades o pequeñas heridas, al día siguiente tienen que continuar. Pero en realidad son unos corredores que están preparados y capacitados para realizar este esfuerzo cotidiano. El drama es que algunos de ellos desean elevar de forma artificial el nivel de resistencia personal. Ese es el drama. Ahora todos los ciclistas conocen el riesgo que conllevan los estimulantes, el doping, las pociones mágicas. ¿Cuántos campeones han llegado a los 60 años? La muerte de Simpson supuso una ruptura.